Seguimos en el módulo 4 de buenas prácticas clínicas y a continuación pasamos a la lección 4 que lleva por título ensayo clínico entidades y antecedentes. En esta lección abandonamos ya el proyecto escarbal y pasamos al segundo ejemplo para aplicar los conceptos de los módulos anteriores. Este es un ensayo clínico privado y en esta lección vamos a ver los dos primeros apartados en entidades colaboradoras y financiación y del segundo apartado los antecedentes. Este estudio lleva por título resultados clínicos tras la implantación de una lente intraocular multifocal en el ojo dominante y una lente multifocal con adición igual o diferente en el ojo contralateral. Este ensayo clínico privado ha sido llevado a cabo por miembros que conforman el equipo técnico que ha realizado este curso de iniciación a la investigación clínica, es un ensayo de investigación propio que está enmarcado dentro del ámbito de la oftalmología que es donde trabajamos la mayor parte del equipo de investigación que ha llevado a cabo este curso. Las entidades que han colaborado en este caso es una empresa farmacéutica privada que es interés en probar estas dos técnicas de cirugía de cataratas y de presbicia y fisavio-oftalmología médica que es la que aporta el personal y el material necesario para llevar a cabo todo el estudio así como sus instalaciones. Por tanto la financiación, toda la financiación de este estudio corre a cargo de la empresa farmacéutica privada que corre con todos los gastos tanto de material como incluso del personal que haya que contratar si es necesario. Pongámonos en antecedentes. Esta es una pirámide poblacional de la población española del año 2014. Hombres en azul, mujeres en rojo. Lo que sí que se ve es que el grueso de la población española en el 2014 estaba alrededor de los 40 años. Si sumamos unos cuantos años más actualmente podríamos decir que la población española, el grueso de la población española supera los 40 años de edad. ¿Qué implica este envejecimiento de la población? Pues a nivel de la vista, el efecto de la visión, el primero que se nota y se suele notar a partir de los 40 años de edad, es el de la presbicia o la vista cansada. Es aquella pérdida de la habilidad para poder enfocar a todas las distancias de observación. Generalmente las distancias que más pronto nos empiezan a fallar y dejamos de ver nítidos son las distancias más próximas y por tanto comenzamos perdiendo la habilidad de poder leer a una distancia cercana y poco a poco vamos perdiendo más distancias de observación nítidas. Por tanto para solventar la presbicia ¿qué hace un paciente? Pues lo primero que hace es estirar el brazo ya que cuanto más aleje el objeto que pretende ver enfocado mejor lo va a ver. Sin embargo llega un momento que el brazo no presta más y la solución pasa por hacerse o bien unas gafas de cerca o bien unas gafas progresivas o multifocales para poder ver bien a todas las distancias de observación. ¿Y esto por qué pasa en el sistema visual? Pues por un envejecimiento del sistema visual. El cristalino, que es esta lente que encontramos aquí dentro del sistema visual, pierde su elasticidad con la edad y los músculos que le acompañan y que le ayudan a hacer este trabajo de poder ver nítido a todas las distancias de observación cada vez les cuesta más trabajar. Por tanto va perdiendo capacidad de poder enfocar a todas las distancias de observación y aquellas distancias en las que le requiere más esfuerzo al cristalino el hecho de poder ver bien enfocado son las primeras que perdemos, que son las distancias más próximas a nosotros. El efecto de la edad no sólo se centra en la presbicia sino que también se centra en problemas patológicos que van apareciendo debido al envejecimiento propio del sistema visual. El efecto que más se nota es el efecto de la cirugía, el efecto de las cataratas y aquí podemos ver dos ejemplos. Este es un cristalino real de un paciente de 20 años y este es el de un paciente de 47 años. Si los comparamos los dos lo primero que notamos es un cambio de tonalidad amarillenta, este es más blanquecino, este es mucho más amarillento y además observamos unos puntitos, pequeñas opacificaciones negras que en este no existen y todo este conjunto, tanto el amarillamiento como las ligeras opacificaciones que por ejemplo en esta foto también se pueden observar aquí, es lo que conforman o lo que actualmente se llama cataratas. Estas cataratas no sólo emborronan la imagen sino que además le hacen perder nitidez y la pueden distorsionar. Estas pequeñas opacificaciones que aparecen aquí lo que crean es puntos en la imagen que no soy capaz de ver a través de ellos o pueden ser traslúcidos, depende, pero me quitan nitidez en la imagen. Para que nos hagamos una idea del efecto que producen tanto la presbicia como la catarata en un ojo normal, miremos esta imagen. Probablemente alguno de ustedes ya pueda intuir que es lo que se está viendo ahí, pero muchos de vosotros no podréis saber lo que se está viendo ahí porque se ve emborronado, amarilleado y además con manchas en medio. Si quitamos las manchas que es uno de los efectos que puede producir la catarata y estas serán diferentes dependiendo de las personas donde se les hayan formado las opacificaciones. Quitamos el amarillamiento, esto sería el efecto de la presbicia, así todavía cuesta saber lo que estamos viendo, pero si quitamos el emborronamiento lo que veríamos sería el plato típico valenciano que es una buena paella de marisco. Con esto finalizamos la lección 4 del módulo 4.